Hola, soy Sashka Kertolitsa, soy responsable del área de Transformative Retailing dentro del Centro de Retail Leadership de ADA. En el área de Transformative Retailing queremos englobar todas aquellas tendencias e innovaciones que pueden ser transformadoras para el sector. Estamos viendo cómo las innovaciones tecnológicas y la cultura digital están cambiando la manera de hacer negocios en muchos sectores. En este sentido, ejemplos como Internet de las Cosas, el Big Data o la economía colaborativa son fenómenos que no nacen dentro del sector como respuestas a unas problemáticas internas o procesos internos, sino que son fenómenos que nacen fuera y es el sector retail que debe estar atento para detectar estas oportunidades y utilizarlas como palancas de transformación propia. Por otro lado, estamos convencidos que el canal retail puede ser el escenario ideal no solamente para brindar experiencias al cliente final, sino también para guiar transformaciones en los clientes finales a través de innovadores productos y servicios. Para todo ello nace este área de Transformative Retailing que pretende ser un punto de encuentro y referencia para impulsar la transformación del sector a través de proyectos, investigaciones, contenidos y encuentros en estrecha colaboración con las empresas.